Le voy a decir a conter que lo veo en Discord Ando en camino, estoy en Discord Le pongo hielos a la cámara, no, le echo agua Y ya se cura, muy inteligentes Hola Febra No mames Me caí El pedo es de donde me caí ¿Ven el hoyo? ¿Dónde me caí? Creo que es de ahí, ¿no? De ahí ¿Aló? Hola Oye, ahorita va a venir Aquino y creo que vamos a hacer tres o cuatro Porque creo que va a venir con alguien Ok, ¿y cómo lo ves? ¿Es peligroso? A ver, si solo vamos a por la misión O sea, si hay loot, lo mejor sería como... Si somos cuatro, separarnos dos y dos Y si somos tres, pues ir los tres juntos Ok, ¿yo puedo ir contigo si nos separamos? Sí, sí, sí Y si no hay loot... Espérame un segundo Hola ¿De aquí vine? Sí, sí Me caí, me resbalé aquí Pero... Pero ahí va como no queriendo la cosa Ahí voy para allá, para la dungeon, ¿eh? Me echas porras Deseame suerte, por favor Ok Sí Ya, mejor amigo, aquí estoy Regresé Regresé Me dejaste con la palabra en la boca Gracias No, es que se me apareció aquí el cocún Y ya Ah, ok, ok No, si fue mucho cocún Te entiendo, te entiendo Mi corazón tucún, tucún Porque me caí aquí en el nether Y cocún y etcétera Pero ya vi Este... Creí que te han dado como cocún Cucún era en idioma de streamer beats Ah, no Me apareció aquí el guardián de la galaxia Ah, ya sé, entiendo Igual, ahorita estaba conmigo Y solo estábamos viendo como una abeja no hacía nada Ok Buena forma de usar tu experimento Tu tiempo en experimento hardcore, amigo Es que estaba viendo las abejas Porque si te pones cerca de las abejitas Como hay fogatas al lado Es como ASMR Ah, sí, sí Tengo abejas en la casa, como ves Pusimos un panal Eh, para la misión está buenísimo Ahí está, uy Creí que me iban a quemar mis cosas ¿A cuánto estás? ¿En qué coordena estás? Estoy en 77, 330 Ya voy para allá Ah, mucho peligro Me decías que si había mucho loot O que no se quede loot Que nos separábamos en 3 y en 12 Si reiniciaba la dungeon Cosa que no creo porque la acabas de reiniciar Ajá Eh... Hay mucho loot Pero está muy complicado conseguirlo Demasiado Al nivel de que pues ahí Sin mentirte O sea, sin exagerar Tal vez como unos 20 ravagers Hay como Eh... 100 vexes Eh... Tal vez como 30 creeps eléctricos y así Y se siguen spawneando cada vez que matas Entonces la cosa es Eh... Que si... O sea, es mejor ir En grupo de 2 El grupo de 4 Para que no salgan tantos Para que no salgan tantos Para que no salgan tantos y aparte porque es más ordenado Ya que... Cuando... Por ejemplo, yo lo que hago es iluminar Yo no hago nada más que iluminar O sea, voy y vuelvo Voy y vuelvo Y voy iluminando Ok Bueno No Te da miedo Sí Bueno, pero Si solo vamos por la misión Es lo más seguro del mundo Eh... Hay como Cero probabilidad de que te maten Y solamente vamos a estar pegando flechazos Para matar Eh... Bexes y... Y... ¿Cómo se llaman? Los ravagers Muy bien No, es que yo vi... Yo vi en unos sueños Mejor amigo Donde estabas con Una chica Que le dijiste No te preocupes Todo va a estar bien Y murió No, mira Ok Eso... Hay mucha excusa de eso Primero que todo Estábamos probando algo nuevo Ok Y segundo Eh... Confió en mí Y ya Solo hizo Eso hizo mal No No importa Le puse Ven a Discord Y pone No Y guardaron las coordenadas De mi portal pasado ¿Verdad? O sea Oye Pero te pareció Que era muy mi culpa Nah No me pareció Para nada Tu culpa Yo dije Mira que El agua La perla Todo el pedo ¿No? Yo dije No pueden estar culpando aquí A mi amigo Exacto Exacto Fue culpa de ella Pero la gente no quiere entender ¡Ah la mierda! No, no te... Los bichos más peligrosos Son los amarillos Del nerd Yo nunca llevo Una espada de diamante Y siempre me matan Bueno, no me matan Pero me quitan vida Muchas Oh Yo puedo defenderte Contra ellos Oye ¿A tu traes espada? Dime a preguntar ¿Me puedes Ayudar con poquita comida? ¿Traes poquita comida? Eh... Justo traigo poquita comida Ok Pero Pero La cosa que podemos No La cosa que podemos hacer Es Tipo salir E ir como a la superficie A matar unos cuantos animales Ok ¿Por qué coordenadas vienes? Hola ¿Hola? Ya voy menos 250 Hola, ¿todo bien? Te pudiste a rolear, ¿verdad? Eh... ¿Cómo? Te pudiste a rolear Eh... Daddy, ven a Discord Al de abajo Eh... Sí, es que Está Dr. Bujaje acá Es una celebridad Tú sabes Tipo, hay que preguntarle cosas Mátalo a la otra Por su culpa Estamos aquí ¿Es en la fortaleza de Blade? ¿Conta? Sí ¿El portal? Es al lado Es justo al lado Ok Estoy aquí ¡Ay! ¡Pero me va a morir a la verga! No, no, no Ok, no ¿Qué más viene? ¿Aquí no? Eh... Kendo y Daric creo Ok, ok 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 A ver, escucho Cosas arriba Daric, disc Ok Eh... ¿Qué tal está la dungeon, Conter? ¿Qué tal está? Eh... ¿Cómo la ves? La dungeon Está muy complicada Pero Si la juegas como Tranquilo, no O sea, está facilito Ok Más que nada Es complicada por los creepers Supongo, ¿no? Eh... Por todo Porque hay como 30 ravings Y todo eso Buenas gente, buenas Aló, aló Hola Hola, hola, chicos ¿Qué tal? No, no, no Estamos aquí No Bueno, Ren Creo que está llegando ¿Qué pasó? Un creeper eléctrico Al lado de la base Que se explota todo Sí, hay un montón Hay otro Ren, ¿estás en la network? Sí Estoy exactamente en menos 329 Ah, te veo Me veo volando Te veo volando Te veo volando Ah, sí, sí, sí Te veo Pero ahí está muy peligroso, amigo Está bien Pero no vamos a encerrar Dale Eh... Quieren que vayamos a las coordenadas Daric, tú todavía no vas, ¿no? No, sí ¿Para qué? No, mira Métete al portal si puedes Ahí voy Ahí voy Sí, no es en nether Pero... Vamos a ir... Ay, me fui No, se tepearon los... Eh... Kendo, sígueme Básicamente es para hacer la misión diaria, Daric Porque ahí vas a... Vale, vale, llego, llego Ven acá Pero hace full lederite primero Vamos, ¿no estás? Era menos 300... ¿Cómo era counter? ¿Cómo acababa? Menos 375 375 No mames, gente Me quiere dar aquí el paro cardíaco Presten atención Porque esto puede ser un nether descuido Nether descuido En sabadas, ¿ok? ¿Qué te parece este lugar? Ok ¿Me pongo? Ok Mira, vamos a ir poco a poco Porque quiere las misiones, ¿no? ¿O loot? No sé Yo vine por una aventura Me estaba diciendo Y dice Timmy Que viniera A... A la dungeon Yo dije Va, va ¿Quién es Timmy? Un chico tímido Tímido, misterioso Pero buena onda Es morado Y feo Parece un fantasma ¿Estás bien? Mejorame ¿En serio? ¿Sí? No No es cierto ¿Te drogaste hoy? No ¿Comiste unas cepitas o algo? ¿Ayer? No más antes El efecto sí El efecto sí Vamos, vamos Mira ¿Yo te sigo? Ok Sí, sí, sí Vamos a matar cosas poco a poco Y acá vamos a... Porque todo está iluminado Entonces no aparece nada Lo que vamos a hacer es Desiluminar Para que aparezcan las cosas Ok Ah, mira Ahí están los putos ¿No es cierto? En el aire Ah, pues sí Mira De aquí puedes matar Mira Estos son los vexes Estos son, pues Va a estar difícil Porque son muy pequeñitos Cingada madre Sí Son muy chiquitos Ah, pero me llevas dos, ¿eh? ¿O cuántos llevas? Llevo dos No muere Pongo a Suski En el lobby De mi server de Minecraft Bueno, pues solo tengo 69 ¿Qué? Solo 69 Ok ¿Y tú vas a ir a otro lugar? ¿O te vas a quedar aquí conmigo? Eh Yo me puedo quedar Porque no tengo nada que hacer Y de hecho Podríamos ir a otro lugar Porque necesito Que se ponen Crepes eléctricos Para irlos matando Yo también Ok, bueno Tú Yo voy a donde me digas Tú dime Ok, deja ser seguro El camino, ¿eh? Ok Yo sigo matando No más No más No más Porque no más Porque no más No más No hay ningún Pinche mob Y no más No más Y no más veo como pura dita Osito Osito bimbo Gracias por los bits Muchas gracias También Yan TKF Por Los Los bitsitos Ahí espero que pongas Mi skin En tu lobby Ponter Ya traes Dengue A la verga Oye, con más de vida Sí quitan mucho, ¿verdad? Sí, quitan un poco Varios No tanto Pero como son muchas Sí, es que En el medio Ahí me estaban Haciendo muchas cosas Muchas cosas feas Sí te vi Que te pegaron El dengue Eran como mosquitos Uy, ese tío La fue a encantada Ay, hijo de puta Blade Ok, ok Vamos a ver Angelito Job son mix Muchas gracias Job por esa Ay, ay, ay Ay, vergas Muchas gracias Por esa suscripción Gracias por ese primer mes aquí Gracias por apoyar el canal Y ahora sí Ya no vas a tener comerciales Y vas a poder ver Este pedo No tengo comida Se me va a joder mucho Mira como vienen A sacar los pinches dengues A mis chiquitos A mis chiquitos A mis chiquitos Mata la pinche campanita ¿Qué pasó? Listo Casi Ok, vamos a seguir matando Acá Y aquí se exponerán demasiado Demasiado O sea, yo les recomiendo Pasar el puente Vexe Ajá Ah, ok, ok, ok Vale Estás con escudo ¿Estás con escudo o con totem Tú, counter? Totem, totem Porque se exponerán creeps eléctricos Entonces se instamatan Ah, ok Aquí es donde se exponerá de todo Donde vamos a llegar Es una sala grande Pero peligrosa Ok, aquí hay ravagers Y vexes, ¿no? Sí Pues sí Ay, no, creo que rompieron todos los spawners ¿Has looteado algo, Piola? No, los spawners están arriba Ah, están arriba, mira Ah, no, pero es que Es que abajo había ravagers No, yo no looteaba nada Y arriba de vexes Ajá Los vexes, pues aquí pueden matar Todos los vexes que quieran Ay, salió una araña Ah, los creepers se spawnean En cualquier lado Eh, ahorita sí Ese es como Tal vez un creeper normal Y se convierte en eléctrico Ah, claro Porque aparecen antorchas también Miren, aquí hay un spawner Que es de No, de arañas No sirve Este también es de arañas Hay varias Pero se lootea un huevo, ¿no? Se lootea bien fácil Sí, de ching ¿Pero ya rellenaron la dungeon o no? Sí, pero ya la limpiamos Otra vez ¿Y la irán a rellenar otra vez? Ah, no, solo la hemos limpiado una vez Creo que solo se ha rellenado una vez Supongo que sí Porque ayer la rellenaron dos veces A la mierda La cantidad de vexes Sí, sí Siempre manzanas en el inventario ¿Siempre acá? Manzanas Ah, sí, sí, sí Hola Amigo, yo estoy jodidi Yo no tengo manzanas Pura pinche carne de zombie Y manzana congelada ¿No tienes la manzana infinita? Sí, sí, con esa, ¿no? Ah, sí, con esa Y toma unas manzanas Por si acaso Esa manzana es por sí Te quedas ahí como muy En la chile Gracias, gracias Creo que tengo zanahoria Así que toma Ok La tengo Cualquier cosa te regreso Ahorita Clippers Fácil, o sea, no se ve que estuvo fácil Aparte, Martín murió 45 llevo ¿Cómo ves? ¿Qué te los quito a estas perras? Yo los tanqueo Yo los tanqueo A ver, a ver Oye, ya no has jugado TFT Lo juego todos los días Tampoco sí Estoy enfermo Igual, este nuevo set no me gustó tantísimo O sea, lo sigo jugando Pero no me gustó tanto Exacto Yo apenas ando empezando a jugar este set ¿Y qué te pareció? Pues ahí va Estaba jugando con las morritas Bueno, más bien Con los morritos Con los Hearth Ah, ok Pero son una mierda Y no podía ganar Y me estresé mucho Sí, y pues nada Mira, yo te recomiendo Pobres papuchos Pobres papuchos Es de los mejores Country y Pentakill Pentakill Está roto Oye, ¿todo bien? Todo bien, todo bien ¿Qué tal vas de comida? Estoy acomodándome Toda, toda madre ¿Sabes qué me gusta? Que cuando vas poniendo No ¿Cómo se hace? Con tres horas Y tres conduites Ah, es que apenas Iba a hacer la tienda Voy Apenas Eso lo venden en la tienda Me supongo Del Wither Me falta lo del Wither Es que el nuevo set Se juega sin compos Pero Country Pentakill Y las waifus Están rotos Me gustan los emos Es que me gusta mucho Que sale musiquita Eso me gusta mucho Que sale musiquita Cuando pones a tus A tus fichas ¿Ah, las de KDA? Sí, que sale la musiquita Sí La de los pangs Y emos Y se van haciendo Diferentes músicas Es que se supone Que de eso va Esta temporada Pero por eso es rara Porque es como Muchos grupos raros Es como LOL Es el ajedrez de LOL No es cierto Es como un pinche Juello de fichas Ok 58 Deja a mi amigo Hola Calvo Hola Cos Rarete Es TFT Está Está bueno No sé si haya Alguien del chat Quien lo juega Uno en el chat Que juegan TFT O lo han jugado 59 10 más 10 más Y se logra No he jugado TFT Con Nesumi Y con Capri Me dijeron la otra vez Y les dije Pero creo que estaban ocupadas 1-8 Si es de temporadas No David Aburre Regresa Y así Yo jugué la versión Móvil Si hay versión Para móvil Es lo mismo De hecho Si lo puedes jugar En el celular 3 más Ven aquí Hijo de puta Si Bien Ok Ahora porrada Yers ¿Te parece? Vale Tú dime Oigan ¿Cuánto le falta a ustedes? La gringa Como 20 ¿De qué? ¿De los mancraft? Cuando terminemos esto Vale Yo llevo 5 Estamos haciendo las misiones seguras Y el roleo en la casa Al papo al dojeo Hola Job No hombre Hemos hecho Hemos roleado Nos ha gustado rolear también en este canal En Arcadia Va sin escudo Voy sin pinza escudo Para que veas que estoy chingona Te invito a un helado El helado es una de mis cosas favoritas Me gusta mucho Me gusta mucho el helado que Que pesas Que pesas Y te lo cobran Y le echas cositas Mmm Qué rico Imagínate uno de esos ahorita Cabrón Qué pinche ricura Este Necesito un spawn De blazes Para buscar varitas De blaze Mira hay un creeper eléctrico Ahí Tengo 25 añotes Y con 12 grados Para que no se derrita la pinche nieve Acuérdese Por qué le invitan A helado en la primer cita Sí, sí De hecho hay un ticto que lo explica Ojo muchachas Ya lo tenías Tía Saludos En el nether ¿Qué tenía? ¿Escudo? Ah, mira Rompe el spawn Para tu misión Pero... Pero si es de la larga Que se come con cucharita No funciona, Mon Cam No, espérense No andes de pinches jariosos O sea Estoy aquí hablando del Minecraft Y de cosas así Y ya empiezan Yo a menos 6 grados, tía ¡A la madre! ¡Qué puto frío! Pues ¿de dónde eres tú, DNR? Menos 6 grados No chingues Hola, Joe López Hola Estuve buscando Ravagers Y todavía no encontré Pero encontré creepers eléctricos Es una misión de semana Entonces no importa Ok ¿Tienes de casualidad cofre de ender? Sí No traje mi martillo Maldita sea Gracias Listo Corre murciélago Ese murciélago Tenía que morir, gente Nos da cosas Alas Dale, Crystal Rubén Suerte ¡Vamos, Aquino! ¡Vamos! Arely, saludos El martillo Lo deje en la casa Y ¿Fuiste a Canadá? Yo quiero conocer Canadá Quiero ir a conocer la nieve a Canadá En este mes Ojalá se me pueda hacer Si no en el que sigue No lo sé Escudo, escudo Valió verga Daquira No tenemos escudo Ok Listo, ya estamos Ya estoy Ok Vamos para otro lado Venga, venga, venga Te sigo No te importa gastar segundos a ti ¿Hablamos por Discord o por el juego, chicos? Eh, ¿cómo quieras? Por Discord Ya no puedo Está bien mareada De puro jugar Pídele un tótem El tótem cuesta Tres horas de tu vida Entonces No, no creo que sería prudente pedirlo Nombre de la canción Mójica Puedes poner exclamación canción Y te va a salir La canción ¿Cómo no? Se llama Better now Better now Con arco, con arco Mejor amiga ¿Tú crees? Eh Sí Esto se me va a gastar Ok, entonces yo le pego a todos los rogers Bueno, voy a buscar Voy con counter Cong, ¿no? Canción con este No, no Sean mamones Por eso no le sale Mira, le gusta jugar juegos de terror Sí, sí me gusta jugar jueguitos de terror De hecho Deja pegarle Deja pegarle yo Para que me haga focus a mí Y tú le pegas ahorita Pero este ya no Este ya no le puedo quitar el focus Lo va a tener que matar Ok, yo le pego Y tú los matas Ok Mata a ese No te va a pegar Ok, ahora ese Mira nomás Canción con zeta Así poco a poco Es que ahorita habían como Canxión No sé, como dios Ponen si era mucho más rápido esto Se pasan de verga Le aconsejo este juego de terror Ahí estamos Quiero jugar Otro de Alfredito Freddy Igual de siempre Tiene un rango muy grande Una canción Sí, quiero jugar Y te pasaste el 4, ¿sí? Sí, sí lo pasamos, ¿no? Las 5 noches pasamos Mata este Sí, 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 sí Si no me equivoco Estoy segura que sí Nos pasamos el último A ver si spawnean más de chill De hecho hay un video En YouTube Donde me lo pasé Está muy padre el video Vayan a verlo Está chingón Y quería yo jugar Otro de terror Quería jugar para Shosh Sí, pero venimos más que nada Por el 1 nosotros ¿Y qué loot había? Había bueno Manzanas de noche Sí, manzanas de noche De enera Y cosas así ¿Cuántas? ¿Manzanas de enera? No Yo creo que en total Habían como unas No sé, ponga 12 por ahí A la mierda Las manzanas de noche Están rotas Miren, voy a buscar Una zona con más Porque esto Porque esto Es muy lento Te acompaño Te acompaño Ok, ok Es que dijeron Que en la zona de abajo Había como loot Entonces Quiero ver si Podemos encontrar Como las caderas Y aparte Vamos matando Pues cositas como esta Mira Que arriba Creo que hay eléctrico Y si te cae en la cabeza Te muere Sí, ese es eléctrico Ok, voy desde atrás Hola, Adrián Hola, Adrián Vex Que ya los maté Hay otro Hay otro Pero ese no es eléctrico O sí No, ese es de arañas Creo Ok Esos se mueren Cuando caen Brilla, ¿no? Los eléctricos Azul Sí, sí, sí Ah, mira Aquí hay muchos creepers Aquí raveners, ¿no? Pero creepers sí hay Ok No, misiones diarias De tres horas No, misiones semanales Está bien que lo dejemos Para farmearlos Ay, perdóname No, no pasa nada Voy a ver más el fondo ¿Y esos phantoms enormes? No, estos son como De creepers eléctricos Y de arañas Ah, era del otro lado Eh, hay uno Cinco de sesenta y nueve ¿Qué tronó? ¿Qué tronó, mejor amigo? Creo que estos dos son de Estos dos son de ravagers Creo que podemos hacer Que se exponen Mucho Ah, cabrón ¿Y si le ganas a Marky? Cállate, cabrón Ahorita no lo invoques Ya saben que siempre Que mencionamos ese nombre En este canal Pasan cosas No chidas No tuve que salir Porque me maté Bien feo Cuando mataba zancudos Ah Ah Sí, está Está mareante Y regresan los culeros Oh my god No mames Se está multiplicando Amiga, está preparada Hay un cinco de Bex Atrás Cuidado Mira, vamos matando De hecho Hola Marky Significa Hola Diablo Eh, bueno Puedes venir Para que se exponen Mira, si matas Este es el mejor Puta madre Hijos de su puta verga Me cambié en el inventario También Oh Dios Oh Quítense perras Pasa Listo Y solo me costó Un ojo No debiste ir A Tamaulipas De noche A farmear No debiste ir Al cerro Sin repelente De zancudos O sea De comida Y todo Sí Es juego Es juego Hola Marky Es hola demon En latín Imagínate Gracias Luce Por los 50 bits Ay Ese wey Tiene aspecto De fuego Sí, sí, sí Ah Tengo que ir por Ese spawner Voy por ese spawner Porque no nos van a dejar Ok Hoy toca domar Aje a Dawn A ver, a ver ¿Dónde está el puto spawner? Ah Lo vi hace un momento No mames Y no veo counter Ay Renrails descuido Renrails descuido Dungeon Ah Ya vino Ahí está Todo bien No sé dónde están saliendo tantos Mira Vamos a spawner los renos Si quieres ven corriendo conmigo Ok Voy Te sigo ¿Tienes enderpearl? Sí Ok Tira para acá Hola Oh Dios Descuido Dungeon Sin armadura Sin escudo Sin gato Roña Domito DTA Ok Hay un corazoncito De mar Que me sirve Rápido Rápido Que tiro Ahí está Andes de fuera Voy a hacer antorcha para buscar el camino hacia abajo Dale 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 Ah Maten a este Maten a este Hola Soy Sergio Es un drago en la tierra No Es un experimento hardcore de los hardcore Voy allí Ahí voy Adaliz ¿Por qué están ahí? ¿Qué van a hacer? La misión del día es matar a 69 toros Y 69 haditas de estas maleantes Exes Entonces Nada Pues eso Estamos aquí matándolos Número preferido Tía Siete Vamos para atrás Para ¿Para qué se pone? Ok 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 Toco banana o banana split Banana split Dale, suerte IS4 Aprovecho Por el CR7, ¿no? Sí, por el CR7 Porque es un bonito número No voy a jugar aparte en Minecraft Yo creo que Fortnite, muy probablemente El día de hoy ¡Ay, creepers eléctricos! Pégale, pégale ¿Con mi espada? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se... ¡Te desaparecen las flechas! ¡Eso! ¡Muchas gracias, señor Jeremy IR! ¡Por esta suscripcioncita! Muchísimas gracias Por el apoyo Mira como va el un Brandon, míralo Ok, no hay nada por acá Es que estoy buscando el piso para abajo Creo que Serpia está ahí Ay, perdón Un Creeper Oli, Squishot Ren, descuido, se le ve todo el inventario Le pueden decir a Molly que sí estoy Pero que no puedo contestar Puta madre 2, 3, 1, 1 2, 3, 1, 1 Es La contra de mi casa Para que se la digan 2, 3, 1, 1 Ay, perdón Ay, perdón Vaya, gracias Estoy en DTA Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muere No dejo varitas de flake Molly descuido casa de Ren Es una contraseña fácil de teclear A tu Estos putos Aguas Aguas que estos te dejan quieto Muy bien Gracias, gracias Las caledas no están para acá, tenemos que regresar Regresemos Yo te sigo Listo Solo faltan 60 Faltan un verbo Tiene un baby zombie en la puerta Molly Creo que se salió Yo me supongo que se salió porque es de noche A lo mejor ahorita que sea de día Entra Y todas sus cositas están ahí con Con aldojeo Ahí vi su cofre Creepers eléctricos ¿Las encontraste? Sí, vamos ¿Tienen para ser antorchas? No Tengo palitos nomás Ok, ok Voy a ser antorchas Ok Te cubro Te cubro Ok, aunque Jesús No snán Nos Nos hablamos Quintos Chichas 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 Ya Sí tenía cuatro de carbón Pues ya dije que no Ahí se banano, cómo me asusta Y anda Hunter Ya veo ¿Qué está haciendo la tía? Andó en una aventura Una aventura cósmica Ando haciendo la misión del día Me invitaron aquí al spawn Pero está peligroso porque tienes varias cosas que hacer Tienes siete antorches hechas Gente Ay, es que Una no puede pensar mientras está pensando En otra cosa, gente Ay, que la verga Hola, Neymar ¿Cómo estás? A ver Y aparte estoy toda bugueada Aquí está, mira Chingos de antorchas Chingos de antorchas Y desmadre Ahí está Me quedé atrás Ya no Vale, ahí también yo Fica spawns para la misión Nos vemos, Carlos Geo Cuídate también No hay misión de los spawns Esa era de ayer Era diaria Era diaria Era diaria Hola, Elder Hola, Elder Está bien Sí, sí Es que te iba a decir Vamos, amigo Y esa pendeja Me agarró las patas Hola, Hermes Hola, Abril Se me roscó Hola, Fede ¿Cómo están, gente? Ok Estoy jugando aquí Un poco con Juli Escuchame, esto está complicado De cojones Y más Juli está todo el rato Spawneando cosas No, para de spawnearme Ok Esta es la El loot No, pues ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Hola, Serpias Vento disco, Serpias Oye, pero al menos Que lo hagan vanish, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Serpias? ¿Serpias? Tienen en la dungeon Hola, Daniel Hola, Mateo Te das cuenta Mira, ya está Se murió Es que me puse el vanish Porque me está diciendo Que le estoy poniendo cosas Y no para esperar Pero ponte el vanish Y al menos Asustando No, no Es que por eso O sea, me puse O sea, me lo saqué Porque es que le spawneo cosas Y no para Pero no ¿No estás poniendo cosas o sí? No, no A ver ¿Y esto qué es? Esto es la muerte Hay que iluminar ahí, ¿no? Hay que irnos y venir Como siempre Dale Vamos por el fondo Y si hacemos un muro también ahí Como un entrador Dale Trae totem, ¿eh? ¡Ay, hijo de su puta madre! ¡Corran, corran, corran! ¿Qué fecha es? ¿Qué festividad es? Suerte Gracias, chepe Tengo un poco de miedo ¿Dónde te voy a mentir? Esmeraldas estos Es buena granja de esmeraldas O sea, estás poniendo mobs ¿Sabes? Y claro, voy Y de repente ya están todos spawneados Es como No puedo hacer nada No, mira Nosotros hicimos eso Y no están todos spawneados ya Y spawnearon Y spawnearon Ajá ¿Pero por qué él no está encima? Oye, qué puto asqueroso Puso botones para que no hiciéramos un pa' arriba Ajá No, no Estaba mucho peor eso antes, ¿eh? O sea, antes Porque yo he despejado todo eso, ¿eh? Porque antes estaba No, no, estaba increíblemente shit eso, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, que siapen nos está contando que Despejé todo el puto Despejé el puto Todo el puto camino Hacia ahí Pero todo el puto camino Era una locura, ¿eh? El camino hacia ahí O sea, tipo Salas ¿Salas? ¿Vale? Salas, enteras de... No lo olvido, Dalis ¿De cómo se llama? Recuérdenme si me muero De esto De equipos eléctricos Así, ¿sabes? Viniendo hacia allí O la mierda, ¿sabes? Yo sufriendo Mira, pues podemos matar creepers eléctricos aquí ¿Sabes? Una misión De hecho, sí Es una misión Vale Pero igual yo tengo miedo Ahí para allá Sí, con full flechas, ¿no? Ah, pero son 500 creepers eléctricos Sí, sí Eh... Mira, mira, mira Aquí para que fleches Sí, para que ponga una misión Ven, ven ¿Quién tiene...? Esto lo voy a poner para que no nos tire Yo digo que deberíamos de matarlo Hay aldeanos, pillagers Con flechas... Jodidas, digamos Te... No si vas A la mierda, ¿puedes farmear un huevo de esmeral la saca? Sí, eso te jode mucho Eso te jode mucho lo en... ¿Cómo se llama? La armadura Ah... 100% hay que ir a por el conflicto No, claro, pero o sea, nadie se va a llevar el loot igual O sí Sí, ¿no? O sea, después... O sea, aparte de nosotros, decimos Claro, aparte de nosotros Mira, si vienen más, pues... Ay, no No, 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 no quites, no quites Estoy farmeando emeraldas Ay, no, es que vi una capa roja y dije, ay, no Sí, sí, sí Voy a farmear emeraldas Vale, vale, vale Sí, sí Te sigo No, no se pueden quitar los spawns ni con toque de seda Tienen que haber intento, pero no se puede O sea, lo más lógico es que no A ver No Y ese sí tenía toque de seda Si no, sí Porque si no, la gente se puede llevar los spawns de Blaze y de todo a su casa y ya, ¿no? Sí, ese se veía cacho, güey No se puede Mira, mira, ve No, no, pero llorón, pero llorón Oh, llorón, llorón, llorón Ya se va a conectar el hidrocálido Genial 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 Ok Así se muere Así se muere No se vuelve a salir gente Porque es un cubo blanco Ya volví Todo bien Todo bien Isa Isa, te llamas, ¿no? Es mosquito, sí Los mosquitos son los peores Ok Cuando son muchos, son muy castrosos Los odio Me llamo Isa Perfecto Y se mueven bien rápido Suerte, Ren, gracias Pero quieren salir con 500 creepers de aquí O sea, 500 creepers Lo dudo Hay otro todavía Hay otro todavía Este, este Sí, luego están Encantados Los pinches haditas Esas Consejos que te puedo dar Para dormir Cerrar los ojos Saludos Intentan hacer El cuervo Este ¿Qué te hace falta, amigo? Bloques ¿Tienes bloques? Pocos, pero sí Toma Ahorita te busco más Mucho thank you Ok, voy Voy a hacer el monte Ok, voy, voy a hacer el monte Ahí está Bloques Vale Buen consejo, gracias Hola, Leodan De nada Seguimos en la Dungeon Intentando hacer la misión Del día, pero Muchas cosas pasan Muchas gracias A Chepe Por los visitos Al señor Jeremy Por esta primera Suscripción Aquí en mi canal Muchas gracias Pásale a hacer Todo un arrocito Ya con sus simos Y todo bien Anda paniqueada No es tiempo Para consejos Pero Siempre es buen Tiempo para consejos Ya saben Los consejos De la tía Ren No falla No falla Las oraciones Del padre Redentor Vamos a ver Que Hola, oso Ok, Ricardo Toma, amigo Espérate Te voy a dar Más bloques Pero Toma De los que sean ¿Verdad? Ese Ese Solo para hacer El monte Ok Le impartí La madre A alguien Y lo aventé Qué mal Ok Ok Bien Bien La madre de... No, pero yo me ando pepenando todo, gente Todo Tía, cántelas Demine A ver ¿Por qué no puedo comprar canciones? ¿Qué se puede? ¿Completas? Dete un rap Diga, aviéntese de un rap Mientras estás jugando Minecraft, por favor Minecraft en hardcore ¿Y qué para disquera Para comprar canciones? Ven, tengo un stack ya Toma Oye, el puente va lento, pero seguro Perfecto Y no da cabeza de alguien Esa creo que la necesitábamos Para otras cositas Tendrías un chingo de canciones Si no hubieras apostado todo ayer Ya ves Las 15 frutitas adictivas Luego nos quedamos a 9 puntos de una predicción, ¿no? Tengo más lo que es amigo Creo que ya vamos a ir directo a alguien Al fondo Ok, voy a irpranando a él Que keto sin credito Ok, voy a iluminar, ¿eh? Rápidamente Ok, ¿te cubro? Ahí te cubrí Más omenillos Más omenillos Yo creo que ya casi Sí, sí, necesitas más bloques Aquí tengo más Ya, ya está Ok Ah, es un player Ay, perdón, es que no sabía Pensé que eran mob Yo le vi una puta cabeza de creeper ¿Qué quieren que haga, gente? Ok, una última vuelta Y creo que ya la tenemos Sé para ver qué tenemos Pero sí, está bien Lo tenemos, mi gente ¡Lo tenemos! Una última vuelta Y lo tenemos, coño Justo lo que estábamos esperando Eso Una noche Una noche De chill Ay, pensé que me había mamado Y que le había tirado muy feo Mi gato me está viendo raro Paniqueate, paniqueate Oh, no Powerful No Powerful ¡No Powerful! Agarramos Vamos, vamos Írenla Ni siquiera vi que agarré Nada más agarré cosas Un tótem Vamos a ser unos pendejos No, agarré un poco de cosas Agarré dos lingotes de nederita Y un tótem ¿Un tótem de qué? Un tótem normal de De los Undain Y Pero eso nomás le voy a decir a mi mejor amigo Ponter Ay Y dos horas Luego me las van a querer matar ¿Qué tal si me quieren matar en el PvP? ¿Viste el Wattscraft? Sí, vi el Wattscraft No, 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 no No, no, no ¿Qué quieres? No, no, no No, no No, no No, no Ya se me van a querer Ya se me van a traer por ladronas Hola, Karol ¿Te diste el Wattscraft? Sí, 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 sí Toma, mejor amiga Pero no las quieres Gracias No, no, no No me gustan Ok Rengorizo Rengorizo El Lutz más rápido del oeste Lutz despido Buenas noches Mi bonita ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo su día? ¿Ya comió? ¿Descanso? ¿Durmió bien? ¿Me pisa? ¿Qué bonita se ve el día de hoy? ¿Todavía hay más cosas? A ver Regresemos No mames Se me juntaron Se me juntaron Las enchiladas Con la sincronizada Siente En mi país Ya son las 10 Y mañana tengo clases Dale, descansa Ya estoy directo El Aldo Gigi El Aldo Geo Perfecto Me supongo Que hoy va a entrar Un poquito Aunque sea ¿Todavía hay más cosas, amigo? ¿Todavía estamos esperando más cosas? Se supone que sí Porque a la izquierda Hay como una zona Donde se puede ir Ok ¿De qué es el libro que tomaste? Ah, tomé un libro Un libro Un Breaking 3 Ok Tengo muchas ¡Vámonos! A robar Digo 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 A A Sí 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 Regreses Sí De chistes Somos los malos Sí Perfecto A ver A ver A los padrinos Estos Necesitan más bloques Necesitan más bloques No, no, no Estoy invitando a Fred Que venga para ayudarle Aquí el lado de yo No tienen flechas, ¿verdad? ¿Nadie tiene flechas? Sí ¿Tienes infinidad? Por favor, por favor No, no, no Tengo Ah, no Tengo muy poquitas Tengo tres Ah, no te preocupes No te preocupes No trae shulker No me la traje Ahorita me la voy a rifar Lo voy a intentar Gente, la voy a intentar Doscientos de esos cabrones No mames Gracias Te Brío Sí, ella comió Ayer cené maruchita Hoy comí Dos taquitos de pollo ¿Ya sí? ¿La dieta del gamer? ¿Es la buena? ¿Molly ya no entró Entonces? ¿Molly ya no entró? Mueran, viejos cachondos Ah, sí No te recibí Gracias por los visitos Buenas Babayaga Tengo mi cafecito Que me compren El 7-Eleven XD Qué rico Un cafecito Del 7-Eleven Deloxita Así bien calientito Qué rico Ya tenía ganas Yo también de un café Pero me va a pasar igual Si me lo pide Va a llegar frío Así que lo tengo que hacer En casa No Porque no me queda rico A mí el puto café Gente Le echo agua Leche Café ¿Qué otro ingrediente Se necesita? Nomás son esos ¿No? Pide Ender Chest Oh, bueno Puede ser Pero ahorita Aumento Trifar Pide Ender Chest Pide Ender Chest Preguntar A Mariana El rescatador De café Le echó caca A mi café Cuando me lo dio Ok Es lo que le falta Al tuyo Tía Le falta Le falta Acá Ya veo Gente Toda la razón Del mundo Vámonos A la verga Ponle piloncillo Ahorita les arreglo la cámara Ahorita les arreglo la cámara Ahorita les arreglo la cámara ¿Cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere aparte? Lleva mucho amor En cero Ok A ver Déjenme que me aguante Un segundo Ahorita les arreglo la cámara Ahorita les arreglo la cámara Ahorita les arreglo la cámara ¿Está bien si rompo spawners, amigo? Sí, pero ahorita vamos a coñar todo nuestra mía para no morir Vale Porque mira lo que hay abajo, abajo Caemos y morimos Ok, vale, vale Hola Hola, hermana Hola Estoy de regreso El Papu Eso, Papu Oye, hermana Me ayudas a hacer la manzana de congelada Ya tengo las cosas, nada más no sé qué me falta Ah, no, me falta el cráneo ese, ¿no? Raro que es difícil que salga Los cráneos de esqueletos aliens Me robaron pinches tentáculos, hijos de su perra madre Yo pude haber hecho la pinche Fui yo, fui yo Aquí tenemos Tenemos Ah, mira, aquí está, ahorita consigo Espérense A ver, ocupo un casco más chido ¿Alguien trae 30 niveles de pura casualidad para que me...? No, yo tengo 16 Yo voy a traer 30 niveles ahorita en unos minutos ¿Crees que me puedas tirar paro para encantar un casco? Claro ¡Mierda, todo el oro que tengo, viejo, soy rico! Y también ya tengo toda la nederita para tu armadura ¿Qué? ¿Me conseguiste nederita? No mames Ren Así es No te creo, Ren Rice Guau, eres increíble, Ren El mejor fichaje de este equipo Y no se lo digo a cualquiera, ¿eh? La neta, no, la neta sí es una Ay, gracias Eso es mucho, la vieja Güey, qué grande, güey ¿La moliquito? Nah, la voy a tragar, sale Tendejos Y yo también he hecho mucho Ayer tuvimos una gran aventura Ayer me pasó ¿Qué sonó? Mita de River ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? ¿Qué sonó? Es que ya está el poderoso, pero quitaron la animación Ay, qué bueno, porque la vieja todo ¡Ah, ah, 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 ah! Ey Necesito Oye, está el lleno de protección 4 ¿Para qué lo agarraron? Si con el de la armadura Nos iba a dar armaduras de diamantes de protección 4 Ah, pues no sabía No tenemos el de armadura Es que hay que nivelearlo Ah, pues no sabía Yo no le sé tanto a los aldeanos Pero ahí dejé dos Para que hagan más hijos Y ponerlos a chambear ¿No te da la protección? Ah, te da prote Ah, ok, pensé que te da prote Ok, ok IndieGaze Bueno, en fin Creo que voy a ir a los esqueletos, chat Subo 10 niveles Tengando otro casco En lo que llega la Renrise ¿Qué misión tengo que hacer? A la de la miel, ¿verdad, chat? Me dijeron ¡Hola, Sotu! ¡Me está robando un Terrenator! ¿Qué pasa? No te había visto en toda la serie Ahí voy Es que me hablaron de otro Discord Pero ahí voy para allá Maldito ¿Cómo que Terrenator, güey? Esto es este... ¿Dónde estás? Afuera Ahí está la granja de abejitas, güey Sí Para la misión de la miel Hay muchas cosas que hacer Qué bueno que regreses Hay muchas cosas que hacer Ahorita ando yo en una dungeon Pero en unos minutos estoy por allá ¿Ok? A la vega ¿Por qué tienes que salir de la llamada? Viejo La Renrise nos dejó solos Y se fue a la dungeon sola Viejo Qué tryhard Mr. Red, muchas gracias No, hay un chingo de gente Un chingo Oye, y la dungeon está difícil Sí Sí, se está complicada ahorita Es que la misión del día Es matar a unos Vex Que son como haditas Salen un chingo aquí Pero como que pusieron Spawns Con Brujas, etcétera Y creo que hay un loot Entonces está aquí Todo el mundo Y aquí ando yo también Aquí haciendo bulto Y se matan Porque no traigo flechas Oh my god No traigo flechas No puedo matar esa mierda Hay un chingo de flechas En La gente es respetable Puta madre Ahí vengo Y regreso cuando me vaya aquí No tardaré mucho Dale Dale Rencita Nos vemos Nos vemos Y no, os vais a dar cuenta De una cosa De que he hecho Que es mega god Porque ahí no hay cofres Entonces no hace falta nada ¿Vale? O sea, he hecho un túnel God Que pasa hacia la sala God God O sea, le faltó Pedro Que ahí dices Sí Pedro Y Vexter Y vos sos tú que señor de Vexter Por eso, Juli, por favor ¿Aló? ¿Aló? ¿No tienes totem en zona de mano? Eh, no Eh, no, no Eh, dile, 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 dile Sobre el túnel El túnel El Segundo túnel Ah, sí Que tenéis que ver, tenéis que ver Venid, venid ¿Qué tal la roba? Rencita como bate miércoles Eh, no Ya estoy jugando con ¿Está haciendo un túnel en la pared? Sí, 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 mira Ven, ven, ven Eh, rompí los esponetes de daña Que estaban arriba Cuidado, eh No Los colliders Tengo que agarrar todo lo que pueda Y ya si lo tengo que regresar Luego lo regreso Venid Por arriba, por arriba, chico Por arriba, por arriba Por arriba, por arriba Por arriba Jala, verga Jala, verga A ver que hay abajo A la mierda De nada De nada Somos el chapoja ahora Vale, estoy viendo, ¿no? Lo que hay ahí Esto es Creo que es lo Lo más guay, eh Espera, un momento Uf Cuidado No la caemos, eh Por acá Si te caes ahí, mueres No mueres Pero si te hacen mierda Podemos hacer el sentido Un poco más ancho ¿Cómo que no mueres? Claro que mueres Y te violan Y te colchan ahí Todos los pinches torres Es un título Ah, eso es más ancho Hijo de más A la verga Aquí no ¿Cuál es la contraseña? No puedo salir de la casa No, pero yo rompido cosas Yo rompido cosas No te salí Espera, Zony Que estamos En situación Y rompiendo 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 ¿Podemos sacar a Suarin De este canal, por favor? Mira, cuando no me parece Lo que me estás diciendo Se me hace una falta de ruedas Soy el amo del sistema Juli Me escuchaste Muchísimas gracias JackGragón Por esa suscripción Y un beso Grande Muchísimas gracias Un abrazo Mira, vamos Iluminamos Y nos salimos Con enderpearl Y nos morimos Ya voy a matar A full A los players Bueno, jodanse Equipo Me voy Ahí te hablo No, jodanse Me tutos a Suarin Duro No, ¿qué crees que es el Suarin? Te lo juro No, ¿qué crees que es el Suarin? No, ¿qué crees que es el Suarin? No, es el Suarin No lo puedes tener Es el mejor Ese tío es el mejor Ya están yendo, ¿no? Amigo, voy a rushar Voy a morir Es mi momento Este es el momento Yo también te ayudaré No, nos vamos a morir Ok, ya iluminé Nos vamos Ok, vamos a hacer una escalera hacia abajo ¿Les parece? Vale ¿Vale? Están exponiendo Oye, ¿quién picó esto? Ah, ¿están bajando? ¿Ustedes bajaron? Eh, poquito a poquito Ah, la gente está para abajo Pero, pero claro La vida, la vida Ya se ve Me están cogiendo Eh, abajo no hay compres ¿Has visto, no? No hay No quiero, por favor Comer una manzana Ok Uy Oye, pero aquí no hay compres, ¿verdad? ¿No hay misiles de matar bruto? Juli, Juli ¿Tú pensabas que yo pasaría esto? ¿Tú pensabas? Yo pasaría esto, Juli La madre que te parió, tú Solo, 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 ¿eh? Decías Oye, y si mejor cubrimos así Y ya después los matamos Para la misión Tipo así Para que no nos hagan daño Dale, dale, está bien, está bien Córrele, córrele, córrele Timmy, ¿dónde estás? Vale ¿Cómo queréis hacer el...? Yo creo que tenemos que hacer Una pared de piedra Con el túnel Poco a poco Vale Hola, flor Ok, vexes Dios Y si alguien se mete ahí Y empieza a poner al torche Como loco y luego viene No, pero ¿cómo va a venir? ¿Con un enderpearl? ¿No hay algo que te mate tan rápido ahí? Pues por ahora no, pero puede que se pone un creeper Gracias por otro, necesito más Gracias por estar maruyando Si no hay nada de eso Está ok Es que no hay, por eso digo Si se spawnean, eh, ilusioners ¿Sí? No, la verdad Sí, sí, pero naturalmente ¿Para quién está dañando? Oye, no voy a ir ¿Va bien su armadura? ¿Va bien su armadura? Muchas gracias A los 37 meses otros Es que estoy por ir, pero Siento como que me voy a ir Con el enderpearl para afuera Si voy Yo tengo bien puteada la armadura No se me puede romper Si no que hueva cerota O sea, pueden hacerlo, eh, sin problema La hueva más grande del mundo No, 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 no No, 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 no ¿Tienes una de soul sand? Yo no Ok, vean todos su armadura por si acaso, eh Hay que hacerse una análisis Ah, ¿quieres hacer un TP improvisado acá? Exacto, Montel ¿Tienes soul sand? Era justo lo que estaba preguntando Inteligente Déjeme check-on Ah, justo yo no tengo Vámonos, vámonos, vámonos de aquí O sea, los peces que hay aquí son Alucinantes, literal Disponen, disponen, disponen Yo no creo que Yo no traje soul sand Joder Uy, si traemos soul sand Si podría ser como eso De ir, venir, ir y venir Ir, venir Sí, sí, sí Ir haciendo la La stressy chamber A full, ¿sabes? Irse, venir, irse, venir Hasta el trato ¿Sabes? ¿Dónde está Juli? Que ponga soul sand Y ya está Eh, Juli ¿Por aquí se expone a soul sand? Pregunta Sí, tiene que estar todo decepcionado De que no pasamos por el agujero de la muerte ese Nah, tiene que estar triste, la verdad Eso a mí me jode, la verdad Perdón, Juli Se llama estrategia, mijo De verdad, nadie tiene soul sand Perdón, Juli, te pido perdón Si podemos hacer un portal y pillar rápidamente Juli, te pido perdón, de verdad ¿Lo hacemos? Sí, de hecho podríamos Sí, podríamos, ¿eh? Las cosas ya son muy pros Voy a probar el poner antorchas Y si muero, pues Soy estúpido Ah, no tengo gusto Usanla, deje allá Ok, igual Ustedes quieren estar allá atrás Y yo voy a eliminar No voy a agarrar nada de luz No se preocupen No, tráncalo Sí, lo que sea lo repartimos Estoy contigo, contigo A ver, tengo un poquito de miedo Tengo dos manzanas congeladas Pero una es porque Ayer murió alguien Vale Y estaba ayudando a juntar las cosas Y no me percaté que se me stackeó No es mía No la puedo Vale, entre los dos podemos, ¿eh? Conter Hostia No, pero hay que parar las cosas No, por si acaso No, no, no Yo creo que entre los dos podemos fácil, ¿eh? No van coña Mira Ya estoy en el laser Podemos pillar sus dos en un segundo Sí, sí, sí Ya, ya Yo eso lo quería hacer como para hacer algo Mientras hacía en esto No, no, no Pero ahora está buenísimo Hacemos la estructura cada chill, ¿no? Aquí hay que hacer la estructura No, no, bueno, sí Es que está muy lejos ¿Se puede hacer sin algas? Sí ¿Sin algas? Sí, ponen mucha agua Ah, con agua finita, pues no Era 8, ¿no? 1, 2, 3 Es que no tengo El problema es que no tengo entorchas Yo tengo un poco No muchísimo, pero Es el único problema ¿Tienes madera natural? No, ¿verdad? Yo tengo A ver, con eso podemos hacer más carbón ¿Meto el endergeist mis cositas? Es 7 Sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7 ¿Estás sintiendo peligro? ¿Suelven aquí? Bueno, sí, muy buenos Hasta donde está acá, ¿no? No, amigo Me he sentido muy confident Muy segura No, son 7 Ah, mira Somos buenos anfitriones No, somos 8 Ah, no Y en el octavo vale 7 Creo que es Aquí O sea, aquí se pone agua ¿Qué andan haciendo? Le costaba un montón Gotar hasta 8 Están haciendo como Ah, no Porque estoy subiendo con bloques Ok, ya tenemos 6 de sursa 6 de sursa No, se nos hace Che, con uno ¿Qué pasa con uno? Ok, ¿quién me ayuda con la infinita? ¿Quién pone la otra esquina acá? A una infinita, a una infinita O sea Bueno, si lo hacen bien sería genial Ahí está Vale Volviendo Reparen todo Ah, son 8 porque abajo va la Solson Vale Arriba del todo pongo yo Ahí está Ingeniosos Ok, creo que ya Sí, pero una Vale, si tiene razón Aquí no Te dije que era 8 Porque abajo las balas Ulsan, sí, sí Mierda, no sé cuál portal usar Hay mil portales Y no sé si uno se va a conectar bien Ah, están conectados ahí Ih, eso no es un problema ¿Hay bedrock o no? Si no hay bedrock Sí, sí hay bedrock Eh, ya estás, estás aquí Oh, estoy, estoy Todo bien ¿Cómo apareciste de la nada? Esto, Shadow El Shadow El Shadow Como Jesús Regresaba Si soy Jesús ahí Está yendo a Jesús Cristo Funcionó Vamos a ver si llega hasta arriba Ok, falta aquí Ok, a mí me pasa Uno de agua Bueno, voy otra vez Un poco chible Y ahí estaría, ¿no? Hacia arriba del todo No, es que falta todavía Andan haciendo un TP aquí No sé qué falta Pero tú pustas al tope, ¿no? No, yo puse una arriba Para poner antorchas Y regresarse De cuando estén por allá ¿Cuánto durará esto? Hola, lluvia Hasta las 10 de la noche Espera Que ahorita yo creo que nos vamos a No, no Espera, espera Abajo, más abajo Con Aldito Más abajo Espera, no puedo ver Vale, espera Salid, salid, salid Creo que ya está Ya puse donde faltaba Y falta la segunda No, la segunda Y la primera Si le ofreciste a Pati Me has echado un Para el Tratado de la Paz No, no, no Y ya le rompió el corazón Vale, si haces espacio Vamos, rompemos Hombre, espera un momento ¿Está rodeado de obsidiana eso? O me lo parece a mí A ver Sí, sí Ponemos más de una antorcha O sea, no tenías que poner solo una Vale Mira, pasa una antorcha A la segunda O sea, quien tenga antorcha Que tire enderpear Y vamos a iluminar rápido Pedimos TP Se me hacen antorchas Yo tengo antorchas Yo tengo 5 antorchas Tómalas, mejor amigo Creo que tengo un par Todo sirve, todo sirve Ahí está Vale Ahí estamos Hola, Admin Aquí no Voy a tener dos astros Aquí, yo tengo un stack Y 20 Dame el 30, porfa Ok, Shaone, ¿tú vas a poner o no? O ser pies? Sí, sí, sí Sí, yo he puesto ya la Yo ya puse enderpearl Yo también Ok, tiene que poner un bloque justo Para mí, para mí Ya aprovechamos Porque somos rica Hazbik aceptó a Paty Pero Hazbik nos traicionó ayer Sí, pero es muy asoso Hice el túnel ese porque Ajá Ok, entonces Pon en bloque ¿Y quién lo va a activar? ¿Quién lo va a activar? ¿Quién no tiene antorchas? ¿Quién no tiene antorchas? Yo ¿Quién no tiene antorchas, no? Ah, pues Si quieres activarlo Yo voy a acompañar Yo voy a acompañar Porque puse enderpearl, ¿vale? Ok, ¿cómo lo activo? Espérense, ¿cómo lo activo? ¿Cómo activarlo, no? Solo ponen un bloque Y no, está el enderpearl Ahí está Ok Pues un bloque Para que chuta con enderpearl Sí, no mames ¿No quieren hacer una prueba primero? O sea, nada más pone un bloque arriba, ¿verdad? No, ya estamos aquí Confiamos, confiamos Ok Con huevos, con huevos Con huevos ¡Suerte, amigos! Gracias Arriba del nivel del agua, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí Ok Vale Sería una lástima que alguien fuera a miar Ok, vamos a ir rompiendo las cosas Sería una lástima que llegue mi cafecito de Rappi Estoy matando allí desde lejos, ¿eh? Vale, bien Como alguien está a miar, grita y quieren... Vale, en la nieve ponen un bloque Sería una lástima Que a alguien se le vaya la luz Pero rompan los spawners, ¿no? Sería una lástima que alguien se quede dormidita Vamos a romper también la... La... ¿Sabes cuánto vale este bloque? Vale la vida de todos los pros Sería... Vale como... Bájale poquito el volumen Bájale poquito el volumen Espérenme, voy a poner atención Ok, creo que ya está un poco a salvo Hasta podremos intentar como ir ¿Pasaron brutos? ¿Están exponiendo brutos? No sé por qué Me avisan, griten TP, TP Sí, sí, gritamos Si alguien está en peligro Que tire TP, ¿eh? Da igual cualquier cosa Sí, sí, sí Vale, vale Para que no muera nadie Ok, ok, ok Claro, claro Si ven creepers avisen Avisen creepers creepers Hay un montón de creepers De algún lado No, no, no Mierda One shot One opportunity Dios Es demasiada responsabilidad Sí, la armadura La armadura Ok, voy a ir limpiando camino ¿Eh? ¿Me han destirado...? ¿Una vez quiera? A ver, ¿podríamos quiera por el loot? O sea, ¿quieren que vayamos? Eh... No vas a estar en contra Y mátalos Pues sí, obvio Lo vamos a dividir Yo soy feliz Con una manzana de noche Te lo juro ¿Están en contra de mí? ¡Sálgase de mi cabeza! ¡Ay, pero vaya mierda! Si quieres no pongas nada, ¿eh, Juli? ¿Qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué hay? ¡Pentaquill! Nooo O sea, yo creo que ya TP, ¿no? Ya no tenemos nada Eh... Pero para matar No, no, no Para tapar Yo mato a los creepers Mato a los creepers para misión ¿Por qué? ¿Qué te ha dado? Ok, eh... ¿Alguien me puede decir que había? Porque agarré todo Pero había 10 enderpearls Creo que eran 2 horas Sí, 2 horas ¿Y cuántas de noche había? Ah, 3 no, Chavia Ah, bueno No mames, mejor la dota Le voy a tirar TP No, no, no Pero por qué no Si no hay nada Casi ya Matamos a los creepers La misión, ¿no? De matar cosas Ah, bueno Pero eso mejor desde abajo, ¿no? Mira, deslumbramos todo Y te vamos a dar la antorcha Que nos da TP Y hacemos la misión Oye, ¿y si vamos a la sala grande Ya a iluminar del todo? Yo digo que sí, eh Para todas las cosas que puse, hermano ¿Eso era el único cofre que encontrábamos? Eso era para una persona, nada más Dos cofres Dos cofres en total Mira, yo diría que no haga TP Porque, o sea, renta vendría que hacer misiones, eh O sea, para que venga O que venga de una vez Y ya si morimos ni más Ustedes digan TP, ¿sí o no? ¿Cómo digan? Sí, sí, haz TP, haz TP Ahí va, ahí va Una, dos Sí, digo para ir todos juntos ahorita ¡Guau! Fue la misión más importante que he tenido ¡Ay, se ahoga uno! ¡Gadere! Ya se buscaba nuestra vida Se le moría uno, eh Se le muere Yo estaba ahí ahogando, mi hermano Épico Bueno, pues ahora Vamos a hacer la Pues la misión de los creepers y yo Y de piejos también Bueno, es que son dos misiones de creepers Porque yo no hice la de 200 Entonces puedo hacer la de 200 y la de eléctrico Yo tampoco, eh Tengo la de 200 Es que a mí me zafaron Ah, pues vamos a repartir Ok Son tres notch ¿Quién quiere? Yo quiero tiempo Yo me curré el túnel Yo me curré el túnel Ok Yo quiero una notch Me curré el túnel Me curré el túnel Ok, tú no has agarrado, ¿no? No, yo no he agarrado Mala, ahí está, ¿no? Ok, tú querías que sobre Conte, déjame que sobre Conte Eh Y quiero una noche ¿Qué quieres? ¿Una notch? O una hora Oh, una noche, una noche, una noche Eh, a mí no me dice elegir en estrés, ¿eh? Ay, ¿tú dijiste quiero tiempo? Gracias Pero no Una noche, una noche Yo también escuché Yo también escuché Quiero tiempo ¿Una noche o tiempo? 103 creepers Ah, no Eh O sea, una hora o una noche ¿Qué me recomiendas tú? Eh, yo te recomiendo una noche No, una hora de chill No, no, hay una hora No, es que me mandó un Un whatcraft Y creo que No, no es cierto No mandé ninguna Whatcraft Eh, bueno Lo que quieras Si quieres tiempo también Lo que tú elijas Lo voy a pensar Ah, ok Falta repartir No, no, solo falta eso Tiempo, tiempo Chiquen su madre Tiempo No, ya, ya Repartido Ya valió verga Ya valió verga Ya valió verga Así es la vida Ok, toma Hay que escoger bien las decisiones Piénsenle bien, chavos Gracias, gracias A la mierda ¿Me quieres pepear? ¿Y Lex me quiere matar, huevón? ¿He visto el chat? Ah, verdad ¿Ya acabó? Bueno, ya con la noche Me siento más seguro Eh, pues ahorita Lo que tenemos que hacer Simplemente son misiones O sea, los rabais Es difícil Porque ya no hay tantos rabais 600 Ok Y quemar los piechos Y los creepers ya está Ah, y si son los ponernos De pigmen, ¿no? Dentro de sus gotas, man Sí, acá hay un montón Esa es la tuya Da igual Tuve el poder El poder más importante De todos, gente El poder de la decisión Todos los días Decidimos quién quieren ser Y hoy quise ser Una hora ¿Hay tanta experiencia ahí abajo? ¿Me voy o qué? ¿Qué me recomiendan? ¿Eres con Ari, bros? Eh, yo estoy aquí, eh Yo estoy en el sitio ¿Sí? O sea, hay muchos Lexes, ¿no? Una noche es buena, gente Pero la noche, ¿qué? Tengo ya una Y aparte, ¿qué? O sea, ¿qué me va a hacer la pinche noche? ¿Cómo? Muchos corazones, sí, está bien Pero pues Hola, putos Hola, hola Hola Qué fluido, vaca Qué increíble Hola Ya hice lo de la botecita de Daniel Ya Vamos, Tamara Por fin Hola, Tamara Hola, Tamara Ya me desconecté Tomándome la bota Tamara, ¿dónde estás? Tengo algo que darte Ok, vamos Oh, cierto Hola Necesito reparar la armadura ¿Y el PvP está activado? ¿Estás con nosotros, Tamara? ¿No estás? No, somos seis juntos Vivo en frente de la base Amigo, ¿puedes prender el portal, por favor, este? Creo que me piro ¿No tiene? Ah, sí, sí, tengo Mira, ¿quién se va? Yo, yo Nos vemos Voy con otros amigos Adiós No, o sea, voy con otros amigos a misiones menos salvajes Es que ustedes traen chocho Perdón por hacerle conmigo a estos monos, eh Una, una broma No, espero que te haya gustado luz, eh Se nos vino esta dimensión No, sí, fue mucho luz Muchas gracias Y tengo que... No sé ni para dónde es No, mami Eh, pues viniste por ahí, por el fortress ¿Por dónde? Por allá, ¿verdad? Ajá, sí, por el fortress ¿Coordenadas del portal, gente? Gracias, amigos, suerte Sí, lo voy a matar, lo voy a matar Sí, sí, Juli, 100% Juga Ahora sí, amigos Es que ustedes son muy salvajes Y yo soy más así Más tranqui Los quiero Suerte Salvaje Hay que quitar ese spawner, eh Chao Chao ¿Cuál? Yo lo sé, lo sé No, no es bueno Pero salvaje Chau 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 ¡Gracias!